Bueno, hola amigos y amigas de YouTube, yo soy Leandro Edsplay39 y estamos aquí jugando Call of Duty Black Ops 2. Bueno, aquí me acompaña mi amigo Estefano WTFDG. Ah sí, hola chicos, espero que estén bien. Aquí estamos en... aquí en Pooled Match, nos vamos a Tingen Match. Tengo una pequeña partida que pueden ver, estamos aquí en una sola consola, ¿no? Porque la verdad no tengo Edswaps y Playstation que digamos, no se puede comprar Edswaps en Playstation. ¡Mierda, cállate pinche gringo! ¿Vamos a jugar? No sé por qué mierda estoy, ah sí estoy de nivel 1, esto es ex. Estamos del equipo amarillo. ¡Cállate! ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Enano, cállate? ¿Enano, cállate? ¿Enano, cállate? A ver, la mejor de estas son... Yo soy nuevo en esta vaina así que yo no tengo ni idea de qué estoy haciendo. ¡Cállate, hijo de...! Bueno, véanme en el lado de aquí. Todos, 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 todos. Estoy aquí nubeando como maricón. ¿Y cuáles son los enemigos? ¿Los verdes? ¿Los rojos, güeyón? Ahí te... Si no te sale el nombre de... ¡Hijo de puta! 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 ¡Ah, ok! Ya, eso. Ya, lo mató. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué es eso o qué? Aquí también hay snipers, de todo un poco. Ok, acaban de... Ah, y realista el juego donde no hay sniper, güey. Pues sí, pero... Pero qué mierda... ¡Los snipers! No son de un sniper, los controles de... ¡Waah! ¡Sí, no soy muy bueno! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ok, sí, es más pro, pero es más pro en el Wii. No, más pro en el PlayStation 3. Ah, ok, en el PlayStation. En el Wii ni siquiera hay Call of Duty y Black Ops 2. Y las gráficas serían una completa mierda. Bueno, como sea, es más pro en el Play. Pero yo... ¡Hijo de puta! 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 ¡Hijo de puta ¡Corre! ¡No! ¡Muere! ¡Aaah! ¡Dale weón! Ah, para matarme a mí sí eres bueno, puta. Porque tú... Es que yo jugué una vez contra este men, los dos. Y yo siempre lo mataba. ¡Bim! 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 ¡Qué mierda! ¡Parece que traza! ¡Lo habíe! ¡Lo habíe! ¡Aaah! ¡Bim! ¿Por qué me matan siempre? ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Por qué el mapa está así? Bueno... Está así como... Porque hay una UAV, güeyón. Oye, si hay una UAV que te saca todo lo... No te deja ver a los enemigos. ¡Ah, acá! ¡Bim! Pero ahorita sí me cagó. Te cagré. ¡No! ¡No! Hay alguien detrás mío. ¡Aaah! Lo malo es que Modern Warfare Slim no tiene esta acción de tirar el chat. ¡No! ¡Quién mil! ¡Salvón! ¡Cállate el tendano! ¡Muere, muere, muere! ¡Aaah! La primera muerte que he tenido en este juego. Un asiste... Un asiste... Un asiste... Asistía a tu muerte... A... 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 ¡Aaah! 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 No hay peor me gusta la puta que tiene Se me queda en un orgasmo que no... Yo no voy a ir a la mierda Te maté Yo no lo sé Oh lo maté Puta Vale Mierda Wow No, no Agh Espera, voy a tirar esto Voy a tirar esto A nadie le importa Con eso me puedo caer a 5 Mierda, mierda Vale, mierda Plaa Plaa Corre que te matan Corre al tiro Ahí hay uno Ahí hay uno Aaaa Aaaa Lo maté por pendeja Es la segunda muerte que tengas ¿Qué hice? ¿Qué es esa vaina? Estoy uno del score Por aquí Aaaa Bueno, estoy muy bien del score Oh Estoy ganando de meter ya Por donde mierda estoy yendo Bueno, al menos otra vez hay mapa Au Me he caído No Tienes que... Mierda, tienes que comprarte el Nike Entra Nah, el Nuke Entra No, yo me lo descargué ¿Ya lo tiene? Si No No ¿Dónde está? Muere, muere No, más chido Tira allá, allá va a esa mierda Aaaa Lo maté Dale, huevón Vente, 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 vente Vente, vente Aaaa Me maté a ver Ese hijo de puto muerto, ahorita le lo acabo Pinche puto Aaaa Era al menos me habían dado asistencia Mierda Mato Muere Muere Aaaa A mí No sabía que eran de mí Los que están de verde Wow Ya nada Aaaa Aaaa Porque ni... Nos mataron al mismo tiempo Dejame elegir otra clase Tengo otra clase Este también es bacán, no? No No, no Tomps, Tomps, tu tu Tomps, tu Tomps, tu tú Tomps, tu 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 Tomps... Yo no sé. Estas manes como que se drogaron antes de la muerte. Oh, alguien me va... y está persiguiendo. Hay alguien por aquí. Hay alguien por aquí. ¡Oh! ¿Qué? ¡Estamos mal de ver, carajo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muere! ¡Ay, que leíste tuyo! ¡Cállate, mano, conchito! ¡Mierda, pudimos! ¡Espera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Final kill! ¡Final kill! ¡Cállate, hijo de...! ¡Yo, yo, yo! ¡Shut the fuck up, bro! ¡Yo! ¡Shut the fuck up! ¡Yo! ¡Shut the fuck up! ¡Yo! ¡Shut the fuck up! ¡No! ¡Shut the fuck up! ¡No te preguntar! ¡Shut the fuck up! ¡Hut the fuck up! ¡Arica, bandido! ¡Me reporten por con tu fuck up! ¡Aguanta! ¡Te pueden reportar! ¡Deja ver si te pueden reportar! ¡Sí, pendejo, bandido! ¡Me reporten! ¡Te mandan a mi piso! ¡A ver! ¡A reportar pegue mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, si me reporta le digo gay por un niñita! ¡Sí, lo malo es que esta venena no distingue entre tu voz y la mía, ¿sabes? ¡Pos, pos! ¿Cómo te crees otra cuenta y en la mía? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, pierdo mis ocho mil y medio de Gs! ¡Pierdo todos mis logros! ¡Pierdo los juegos que tenía instalados! ¡Pierdo todo! ¡Sí, bacán! ¡Bueno, no! ¡No los juegos que tenía instalados, pero! ¡No! ¡Está muteado! ¡Yo no lo muteé! ¡Qué chucho! ¡Todo el mundo está muteado! ¡Se le mutearon a Dios mío! ¡No, hijo de...! ¡Qué pendejo que eres! ¡Ya, déjame por eso! ¡Ah! ¡No, perdón! ¡Bacano! ¡Ah, ya empezó! ¡Yo pensaba que todavía has hecho algo! ¡Ah, eso es bacano! ¡Me dijo que era... Cuando inicié esta vaina que iba a jugar zombies con un amigo me dijo que era necesario tenerlo instalado que era obligatorio desde marzo 20 algo ¿Pero te costó? ¡No me costó nada! ¿Tú crees que va a ser obligatorio si costara? ¿O qué a ti si te costaba o qué? ¡No, eso no te digo! ¡Ah, lo más que es! ¡No sé si es lo mismo que el estilo! ¡Venga, tío! Ahora sí creo que soy pro ¡Ah, ya me mataron! Bueno, ya no lo voy a ver Bueno, ya me hice todo lo que me maté ¡Ah! Así que me voy acá arriba a ver si me encuentro algo ¡No hay nadie! ¡Putas, putas, puras, putas, putas, putas! ¡Uh! ¡Qué matada, México! ¡No, no! ¡Ah! ¡Estos manes están en todas! ¡Ah! Aunque están más atentos al mafo ¡Distruye el carro, marijón! Tranquil, hijo de puta ¡Ah! ¡Lo maté! ¿Lo mataste? ¡Sí! ¡No, no! ¡Por detrás! ¡No, mierda! ¡Me está matando! ¡Hijo de 30! ¡ evolution! ¡Oh! ¿Cuál es la arma? ¡Mierda! ¡Porre, corri! ¡Ehhh! ¡Ah! ¡ wilt de cioè,カ smaller! ¡Qué hijo de... ¡JODDITURO! ¡Muerden! ¡Ur! ¡Está bien! ¿Está bien es que no hay un escopete donde self steal? Pero qué maricón que es este hijo en el tercero ¿Quién es? ¡Puta! ¡Lo maté, lo maté! Maripón. ¡Qué matada que hay! ¡Orgítate! ¡Pero maripú! ¡Ach! ¡Lashin, britán! ¿Quién me ayudó? Bueno... ¿Quién no sabe cuál es tu? Tengo que subir la nivel para que me den el creative... ¡Muere! ¡Lo maté! ¡Ese era mío! ¡No! ¡Ese era mío! Eso no empujo anormal O sea, ese era mi king ¡No sabes! ¡Mierda, miércoles! Me dieron asistencia, me dieron... ¡Oh! ¡Un king, un king! ¡Ay, fue 30! ¡Yo dije, lo maté! ¡Pinche! ¡Sí, corre! ¡De mierda! ¡No vale! ¡Corre, corre! ¡Muere! ¡Sí! ¡Ah, me mataron! ¡Ay, mierda! ¡Está lo leando! ¡Está lo leando! ¡Ah! ¡Si, gana, hija de puta! ¡Pero qué hace, qué campero más, hijo de ladrón! ¿Están disparando o qué? ¡Está campeando el maricón ese! ¡Ah, bacano! Ah, sí, campeón para ti bastante. Ayúden, ayúden. Help me, help me. Help me, puta. Yo le disparé hace medio. A mí me lo maté. Ah, ah, mierda. No, no, no. Si te escuchas esa bala, ¿cómo me pasó? No, no la vi. Mierda. Mierda, mierda. Ya tengo UB, ¿verdad? Mierda. Todavía no tengo. Me toqué la miradita ahí. ¡Oh, oh! ¡Kimi! ¡Kimi! ¡Aaah! Pero qué paquero. Uy, paquero. Corre, corre, corre. Oso. ¡Aaah! ¡Aaah! No, papá. ¿A quién mataron el hotel? No, papá. No, papá. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Tú viste? Yo fui al hotel. Yo, no, no, no estoy. Esta es de cuarto, creo. Sí. Ven. Sí, bueno. Estoy bueno. Estoy bien. No, yo estoy bien. Nada que no sale creator atrás. Que me... Creo que soy nivel 3. Tu eres nivel 3 también. ¡Cállate! 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 por qué hey don't tell me what to do mira a ver que tengo una estrella al lado de mi perfil, eso significa que es ferno si porque tu eres el rey de la partida bueno señores esta va a ser como que otra partida más y aquí ya terminará vamos a terminar el video de ahí no sé si sacaremos una en zombies si, podria ayudar hola cállate lo que no me gusta de modo warfare 3 es que no tienen la acción de tirarse al piso mi mapa si el mapa más importante que el juego tiene oh mira yo tengo todas las clases oh yo también y que arma es esta ok ok esta se debe de medio ah esa es la que te mataba bueno ahora si voy a matar a todo el mundo supongo ah mierda 3 porque no lo vamos a va a recargar más rápido y como se pone esa ban un creator plus pero todavía no lo tienes así que no no me van a matar vamos a jugar la mierda no 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 ¡Miercule! 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 ¡Pum! Mira, mira, tiene esta acción, mi amor ¿Qué es esa? ¡Aaah! Es la acción de tirar el servicio de sus punas Ah, sí, ya me había dado cuenta Está en modo de partícula Pero por eso no hay que darle dislike a Morgoth ¿Fue un buen juego? Es un buen juego ¡Es un buen juego! ¡Oh! ¡Pero qué carajo! ¡Miercule! 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 Vale, yo te cubro de acá Ay, ya sé que no tengo que recargar Siempre se me olvida ¡Miercule! 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 ¡Ey! 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 ¡Estoy vivo! Yo pensaba que ya me había muerto. No, eso solo te coge con... ¡Ahhh! Me mataron. ¡Ay, qué lejos! Bueno, a veces sí te matan. ¡Oh, mierda! ¡Qué pucho! ¡Maldita, está rechazada! ¡Qué mierda, señores! ¡Protéjame! Vamos ganando, ¿verdad? Supongo. Sí, vamos ganando 64 a 42. Bien, bien, bien. Por eso estamos tratando de hecho. ¡No! ¡No! ¡Pero hijo de... ¡Qué campero, maricón! ¡Pinche puto! ¡Órale, órale! ¡Ahhh! ¡Matando a todos! ¡Doscientos! ¡Muerda! Yo diría ahí, te doble X... ¡Doble X! No, no voy por allá, no voy por allá. ¡Pero qué mierda! ¿Cómo... ¡No, no voy por allá! ¡No, no voy por allá! ¡No, no voy por allá! ¡Me cago en la puta! ¡Uh! Se lo cogió un escopetazo. ¡Salte! ¡Uh! ¡Qué kill más ha hecho! ¡Corre! ¡Like a boss! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora creo que es la primera victoria! ¡No, no voy por allá! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Dio! ¡Bien, a ver! ¡Tú estás primero! ¡Oh! ¡Fui! ¡Oh! ¡Tú tuviste el último killcam! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese es tú! ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Ah! ¡Te superé! ¡Te superé! ¡Te soy el último killcam! ¡A ver si no salió el script! ¡Acuerdas! ¡Bueno! ¡Eso ha sido todo por hoy! ¡Espero que les haya gustado este video de... Call of Duty Black Ops 2! Este... Pues... Si quieren que haga el video de la campaña Pues díganmelo en los comentarios Yo lo tomaré en cuenta Eh... Bueno, dale like si te gustó el video Suscríbete Y nos vemos en un próximo video de Call of Duty ¡Halo! Lo que sea acá ¡Chao! ¡Ganamos la sortia! ¡Por la verdad no espero mucho!